El abismo y la luna Hola que tal, buenas noches, gracias por estar allí. Nosotros tenemos que seguir hablando de la pandemia, cómo nos está afectando, cómo la estamos afrontando. Y recordemos que hoy se han dado 7 casos nuevos, COVID-19. Casos de coronavirus, de los cuales 2 no se conoce el nexo epidemiológico, 15 que sí. Evidentemente esto también permite hacer políticas para aislar no solo a la persona afectada, sino a quienes han tenido algún contacto, familiares, compañeros de trabajo y demás. Pero hay 2 que, insisto, no se sabe cómo se han contagiado. Vamos a abordar este tema ahora con el Intendente de San Martín, que es médico. Dicho sea de paso, Raúl Rufail. Gracias por atendernos. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Muy bien. Bueno, San Martín pasó mucho tiempo sin tener ningún caso. Después ha sido noticia, sobre todo porque tiene el hospital Perrupato, y es allí donde ha saltado un poco el virus. ¿Cómo está la situación? Queríamos hacer un repaso. Sí, realmente en los primeros días de la pandemia no tuvimos ningún caso. En San Martín sabíamos que iba a llegar. De todas maneras, está controlado el departamento. Estamos dando todo el soporte, todo el respaldo a nuestro hospital regional. Han habido los casos, y están los casos internados, que son 12, en buen estado general. Se encuentran completamente compensados, y creemos que van a tener muy buena evolución. Hasta ahora ninguno de los pacientes que han estado internados en el hospital Perrupato necesitó una cama en un TIC, y eso es bueno. Claro, están sin respirador, o sea, no están en terapia intensiva. Así es, no han ingresado ninguno de los pacientes, jamás ingresaron a terapia intensiva. ¿Hay dos bebés allí que están siendo atendidos? Sí, se encuentran en buen estado general. El primer paciente, que fue de seis meses, se encuentra en muy buen estado. Estoy en contacto con el jefe de pediatría, y siempre, los días que ha estado internado, me informa que está en muy buen estado general, y que está bien el chiquito. No tiene ningún signo de dificultad respiratoria, y eso es muy bueno en el lactante. Usted sabe muy bien que esta viremia afecta a todas las edades, afecta, no respeta género, no respeta ninguna clase social, por eso es tan importante que nos cuidemos entre todos. Es un virus muy amenazante, cambiante, caprichoso en el rumbo, y hay que tomar en cuenta las medidas básicas de precaución, y de esa manera no vamos a tener grandes problemas. Claro. También había un bebé de siete días, ¿no?, allí en el hospital. Sí, hubo un bebé de siete días y otro de 22 días. Se encuentran en buen estado general. Muy bien. Y en cuanto a la capacidad de camas para seguir atendiendo pacientes, porque se había comentado que por allí serían trasladados algunos de los pacientes, porque estaban muy al límite, ¿es así? Sí, se han trasladado pacientes del hospital Perrupato, no tengo exactamente la cantidad de que se trasladaron en las últimas 72 horas. De todas maneras, tenemos que tener en cuenta que el hospital de cabecera de todo el este, no solamente de los cinco departamentos del este, sino también del departamento de Maipú, que los vecinos de Maipú, por la facilidad que tiene el hospital y por la calidad de prestación, tenemos muy buenos profesionales en el hospital Perrupato, contamos con tres infectólogos, con una unidad de terapia intensiva que está muy bien dotada desde el punto de vista tecnológico y de recursos humanos. Y mi agradecimiento a ellos, porque están trabajando de una manera muy intensa y con mucha responsabilidad y compromiso. Bueno, vamos a recordar que Rufail es el intendente de San Martín, uno no está preguntando como si estuviera a cargo del hospital, pero sabemos del compromiso, por lo tanto entonces iba a tener buena información. Le pregunto ahora sobre todo el departamento, ¿cómo está viendo usted la conducta? Hubo dos casos, tuvieron que intervenir en dos bares el fin de semana. ¿Cómo ha sido eso si nos quiere contar? Sí, bueno, la dirección de inspección realiza en forma rutinaria estas inspecciones y en dos, un restaurante y un bar se excedió, no respetó las normas de cuidados y los protocolos y fueron pasibles de multa. Nosotros desde el Ejecutivo Municipal hemos siempre tratado de tener ese equilibrio justo entre salud y economía, porque creemos que tienen que ir juntos, pero si se exceden o cometen errores o no respetan los protocolos o los DNU, van a ser multados. Bueno, en este caso, además de la provincia, es decir, hay una sanción municipal. Sí, bueno, cuando digo DNU, también los decretos provinciales lo hemos respetado siempre, pero creemos que desde el municipio tenemos que dar siempre esa enseñanza, donde el compromiso individual y colectivo como sociedad de los cinco departamentos del Este tiene que ser acorde a los DNU y a los decretos provinciales, porque tenemos que tener la misma sintonía de trabajo que creemos que es la única manera que podemos seguir en la prevención. Si nos comparamos con otros lugares del planeta, vemos que tenemos los 139 casos en la provincia de Mendoza, en 112 días, no es mucho. Hemos tenido lamentablemente 10 fallecidos. De todas maneras, no nos debe atemorizar, pero sí guardar todo el respeto y los recaudos necesarios para la prevención. En este momento tenemos que dar el respaldo nosotros del municipio a nuestro hospital y tenemos que empezar a diseñar otros espacios como alternativas en el caso de que se sature nuestro hospital. Por eso el hospital tiene que trabajar junto con el municipio en forma articulada. El municipio representa una parte del ministerio. El ministerio de salud es un gran hospital donde tiene una red de complejidad, donde comienza en un centro de salud y termina en los hospitales cabeceras, pero están los hospitales departamentales, los hospitales regionales. En nuestro caso, en nuestro departamento, en los cinco departamentos del Este, estamos dando todo el soporte necesario y acompañando a las normativas del ministerio. Por eso mismo hemos creado la potencialidad de que haga falta más camas. Nosotros ya estamos contando con lugares y camas para darle alojamiento a estos pacientes. ¿Qué lugares y dónde están disponiendo? Bueno, tenemos en el gimnasio, en el Torito Rodríguez, tenemos en el camping del círculo médico que hemos tenido donaciones de bancos privados y de elementos necesarios para las internaciones en caso que necesitemos cuando se vea potencialmente saturado el hospital Perrupato. Pero estos espacios, en el caso de que se sature el hospital, por eso que tenemos que tener una estrategia bien pensada en lugares alternativos. Y es una hipótesis que están manejando así como que puede llegar a suceder y pronto, digo porque si bien no son tantos los casos en Mendoza, pero si uno ve los primeros días de julio, ya han totalizado lo mismo que todo el mes anterior y vemos los últimos días como la curva va en ascenso, ¿no? Así es que por eso le pregunto. Sí, 17 casos en el día de hoy. ¿17 casos hoy? Hoy, sí, 17 casos. 239 ayer llevábamos, 222 casos. Claro, ayer teníamos 22, el día anterior, si mal no recuerdo eran 19, en fin. Estamos en ese número próximamente. Esa es la incertidumbre que tenemos todos. No sabemos cuándo vamos a llegar al pico y son todas opiniones porque hay escasa experiencia con esta pandemia. Esta viremia, como le dije recién, es muy cambiante, caprichosa, pero bueno, ya llevamos alrededor de 500.000 personas en todo el planeta que han fallecido. Y fíjese lo que es Estados Unidos, que la primer potencia han tenido alrededor de 136.000 fallecidos. No, 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 no es comparación, sí. Por eso es tan bueno que podamos nosotros administrar de la mejor manera nuestros recursos y dejar el hospital perrupato para los pacientes que realmente necesitan una terapia. Y tenemos que pensar entre todos en lugares alternativos para tener la internación y cuidar y preservar todos los agentes de salud. Cuando digo todos, médicos, administrativos, bioquímicos, enfermeros, técnicos, es tan importante porque ellos son los que van a cuidar a los pacientes que necesiten estar internados realmente. Muy bien. Bueno, y ser muy estrictos en el cumplimiento del protocolo, al interior del hospital y en general la conducta de toda la ciudadanía. Lo decía usted hace un ratito, ¿no? De eso depende del distanciamiento, de no relajarnos, no confiarnos que la curva no siga ascendiendo. Intendente, muchas gracias por estos minutos. No, muchísimas gracias y quiero alentar a toda la población del Este que sigamos con este rumbo de responsabilidad y compromiso colectivo. Es el único camino que nos da la prevención de esta pandemia. Muchas gracias a ustedes. Gracias a usted. Raúl Rufail, el Intendente de San Martín, entonces, haciendo mucho foco en lo que es el Hospital Regional Perrupato y con la posibilidad también de que haya camas alternativas. Vamos nosotros ahora a atender a la zona sur. Nos vamos a trasladar a San Rafael. Allí está el Intendente Emir Félix. ¿Qué tal, Emir? ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Gracias por atendernos. No, por favor, un placer. No podemos ir a San Rafael con las ganas que tenemos, Intendente. ¿Hasta cuándo? Yo creo que algún familiar tenés por aquí. Podés venir el domingo. El domingo, un día. Voy y me vuelvo. Sí. Sí, bueno. ¿Cómo estás? ¿Cuál es el plan? ¿Por qué? Perdón, hay un pequeño delay. ¿Cómo es el plan? ¿Por qué está manteniendo esa, digamos, restricción de que no se puede hacer turismo allí? Primero porque, bueno, creo que cada comunidad tiene su particularidad. En el caso de San Rafael, tiene la nuestra, por supuesto. Y creo que, en principio, tenemos que ver cómo son los niveles de prioridades. Yo creo que, en este caso, San Rafael tiene un movimiento económico hoy bastante importante. Podemos decir que estamos en un 60% del movimiento económico que tendríamos en la normalidad. Con algunos rubros que, por supuesto, están muy complicados. Que es el rubro turismo, el rubro de jardines maternales, colegios privados. Y, sobre todo, salones de eventos y espectáculos. Claro. Todo el sector de la cultura. Así que, nosotros determinamos que queremos cuidar este proceso que tenemos aquí. Y que, por supuesto, vamos a atender, de alguna manera, la necesidad que tienen aquellos sectores que deben estar cerrados. Pero, por el otro lado, también, yo creo que para mantener orden en una comunidad, los principales que tenemos que ser muy coherentes. Porque el planteo de muchos sanrafalinos es decir, yo no puedo ver a mi familia, o no puedo salir en San Rafael, tengo que salir según número de documentos, cuando no tenemos casos, pero permitimos que ingrese el turismo. Entonces, esto disociaba un poco el manejo del orden que nosotros podíamos tener en San Rafael. Porque la situación es que no tenemos ningún caso. Entonces, elegimos el planteo de, por ahora, tener suspendido el ingreso del turismo, porque, por el otro lado, Carlos, el turismo interno no modifica la situación económica. No es que el sector turístico, con un turismo interno provincial, se va a salvar. Claro. No se va a salvar. Y nos pone en riesgo toda la situación económica que hoy hemos logrado tener y que tenemos que resguardar. Hoy he estado reunido, hasta hace unos minutos, con representantes del área de turismo. Nosotros estamos esperando. Estamos ya proyectando un plan para atender a ese sector. No los vamos a dejar abandonados, no los vamos a dejar solos. Los vamos a atender. No solamente con la posibilidad de promover que los sanrafalinos puedan ocupar todo lo que son cabañas y todo lo que son complejos de campo. Y estamos ya dialogando de cómo sostener lo que es la hotelería urbana. Por lo menos por este tiempo. Y, de alguna manera, priorizar de que mañana no tengamos que volver por una cuarentena hacia atrás y tener que cerrar toda la actividad económica que hoy tenemos. Claro. Preservar lo que se ha logrado hasta ahora, entonces, y no arriesgarlo. Ahora, ¿cómo ayudarían al sector turístico? ¿Con recursos municipales? ¿Con alguna línea nacional? ¿Cuál sería la fórmula? También hubo anuncios ayer de Enrique Ibaquí, que seguramente los va a comprender, ¿no? Hay una línea nacional. Por supuesto, otra línea nacional que se va a incluir ahora. Hay un anticipo que ha hecho el gobernador, que el ministro aquí me dijo que, bueno, seguramente la semana que viene estaba por San Rafael y que podíamos charlar. Y, por supuesto, que también vamos a derivar recursos municipales. O los recursos de este crédito que viene de nación a los municipios, también estamos evaluando usar recursos de ahí para ese sector. Muy bien. Bueno, hablando de recursos, ¿cómo están los recursos municipales en general? Digo, dependen de una tasa, pero también dependen del aporte que hace la provincia, que viene prometiendo que las nuevas ayudas tendrían que coparticiparse. ¿Cómo está la situación del municipio de San Rafael? No, no. Nosotros recibimos una coparticipación nacional y provincial y, por el otro lado, las cuentas de nuestra recaudación. Nuestros números están bien, Carlos. Están muy bien. Pero esa es la foto de hoy. En realidad, cuando es muy posible que vos puedas tener muy bien los números del municipio y tener los pasivos afuera. Los pasivos en actividad que todavía tenés que generar para sostener servicios y sostener la ayuda que necesitamos dar a todos los sectores más implicados. Estamos atendiendo a todos los sectores. Y hoy te podría decir que los números del municipio de San Rafael están muy sólidos, tanto económico como financieramente. Pero bueno, en definitiva, sin poder hacer proyecciones, durante cuánto tiempo nos va a durar esto, se hace muy dificultoso decirte cómo se proyectan. Pero en principio, nosotros estamos muy bien, hemos pagado los ainaldos, estamos pagando proveedores en términos y vamos graduando todo lo que tiene que ver con el gasto público para no cometer equivocaciones. Esto lo empezamos a hacer hace mucho tiempo. Nosotros, el año pasado, ya empezamos a hacer un sistema de ahorro permanente para no... Tenemos una ventaja. Nuestro municipio lleva más de 10 años en superávit corridos. Bastante más, 13 años en superávit corridos. Esto nos permite actuar y prever de alguna manera este tipo de problemas, pero tampoco por dos años. Claro. Bueno, ojalá que la pandemia no dure tanto. Eso además, ¿no? Le pregunto, lo aprovecho, Intendente Sureño, allí está surcado todo el departamento de San Rafael. Se explica el oasis sur, gracias al río Atuel, el río Diamante. Con el Atuel, bueno, tiene una cercanía con Portesuelo del Viento, que es el río Grande. Pero con el Atuel hay algún conflicto también con la Pampa. Ese lo vamos a dejar por ahora entre paréntesis. Le pregunto sobre Portesuelo. ¿Cree que se destraba, que va a caminar? Hizo unos anuncios también Rodolfo Suárez respecto de ofrecerles, bueno, todo lo que están reclamando. En fin, para que ya no haya excusas con eso. Yo tengo fe que se va a destrabar. Es vital que esta situación nosotros la podemos sortear. Creo que necesitamos tener una estrategia concreta en función de los integrantes del coerco. Nosotros avanzamos todo lo que pudimos avanzar en función del coerco porque tuvimos dos socios principales que fueron la provincia de Neuquén y la provincia de Río Negro. Sabemos que la provincia de La Pampa ha generado un obstáculo permanente en función del trabajo de nuestros ríos. También sabíamos que previo a la adjudicación de la obra teníamos que pasar por un acta previa. Así lo había señalado en su momento el laudo arbitral que dio el presidente Macri y nos determinaba que debíamos ir a un acta previa donde deben votar en el coerco y donde necesitas mayoría. Por lo tanto, yo confío en que el gobierno nacional, y nosotros estamos haciendo todos los trámites posibles para que el gobierno nacional arbitre de manera que la obra se realice lo antes posible y si falta algo que se pueda ir realizando a medida que se avanzan los estudios para comenzar la obra. Lo que nosotros queremos es que se haga un avance. Esto es un anhelo muy grande del sur, que si bien no contiene lo que para nosotros es muy importante que es el trasvase del río Grande a la Tuel, porque esto no solamente es aprovechado porque el agua vuelve a pasar por cuatro usinas más de generación de almejía, sino que empieza a proveer los faltantes que hemos tenido en los últimos años para todo el oasis de San Rafael y de General Alvear. Esperamos, la verdad que... ¿Quién dice que próximamente se puede, digo próximamente, años igual, hacer ese trasvase tan anhelado y que le puede servir también a los pampeanos? Bueno, lo dejamos así. Por lo tanto, necesitamos que Portesuelo se haga y en ese sentido vamos a empujarlo con toda la fuerza que tengamos. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Emir Félix. No tendremos posibilidades de vacacionar en San Rafael, creo que por lo menos hasta que vuelvan las clases, digo, van a pasar algunos meses, ¿no? No es una cuestión de semanas. Nosotros lo hemos esperado mucho a ustedes ahora que nos esperen un poquito a nosotros por la seguridad también de quienes viven allí en el Gran Mendoza. Queremos estar seguros de cada decisión que tomamos. Creo que es una cuestión de una responsabilidad necesaria. Y bueno, espero que podamos atajar este foco tan importante. Creo que las cosas en Mendoza se han hecho muy bien. Creo que ha sido clave la decisión del gobernador de que quienes ingresaron de la provincia hicieran la cuarentena en hoteles. Eso mantuvo una línea planada y fue un acierto del gobernador importantísimo. Y yo agradezco al gobernador que me haya permitido sostener esta necesidad de que no ingrese el turismo interno todavía en San Rafael. Porque para nosotros es mucha la capacidad de camas que tenemos y significa un movimiento muy importante. De ningún momento, ni por las dudas, piensen que nosotros no queremos hacer el turismo o que no lo queremos beneficiar. Todo lo contrario. Creo que también estamos cuidando una marca que nos ha costado mucho tiempo. Claro. Muy bien. Lo dejo, Intendente. Se termina el programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo grande para todos. Hasta luego. Emir Félix, Intendente de Justicialista de San Rafael. Vamos a cerrar nosotros porque ya lleguen tratables. Continúe la pantalla de Canal 7. Los espero por Nibuil, pero recién el sábado, con Rumbo Directo. Y aquí, el próximo miércoles, séptimo día. Gracias. Hasta luego. Gracias.